Alrededor del mundo existen aproximadamente 117 millones de lagos. Cerca de 90 millones de lagos son menores al tamaño de dos campos de fútbol. El lago Baikal en Siberia es el más hondo del mundo, con 1.637 metros de profundidad. También es el más antiguo que existe. Tiene una historia de 25 millones de años. Pero existe un lago que no es conocido por su tamaño, o por su fauna, o por sus aguas, sino más bien por un hecho particular. Ya que un 4 de septiembre de 1971, miembros del Instituto Geográfico de Costa Rica decidieron registrar el lago de forma aérea con una cámara NRK-1523 en el piso del avión, la cual realizaba capturas cada 13 segundos. Luego de 3 años de realizar estas capturas fotográficas, se dieron cuenta que existía algo en el lago que no coincidía. Mi nombre es José Luis, y junto a José Eugenio Ford y Marcelo Moya, te invitamos este día lunes por UFOlix. ¡Gracias! ¡Gracias!